Liturgia de las Horas Tiempo Pascual Martes de la Octava de Pascua, 14 de Abril Oficio de Lectura Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano la cima de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meriva Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Himno Que doblen las campanas jubilosas Y proclamen el triunfo del amor Y llenen nuestras almas de aleluyas De gozo y esperanza en el Señor Los sellos de la muerte han sido rotos La vida para siempre es libertad Ni la muerte ni el mal son para el hombre Su destino, su última verdad Derrotado la muerte y el pecado Es de Dios toda historia y su final Esperad con confianza su venida No temáis con vosotros el está Volverán encrespadas tempestades Para hundirse, para hundir vuestra fe Y vuestra verdad es más fuerte que el mal Y que su embate El poder del Señor que os salvará Aleluyas Cantemos a Dios Padre Aleluyas al Dios Salvador Su espíritu corone la alegría Que su amor derramó en el corazón Aleluya Salmodia El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria Aleluya Del Señor en la tierra y cuando la llena El orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Ni jura contra el prójimo en falso Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia al Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Portones alza los dinteles Levantaos puertas antiguas Va a entrar el Rey de la gloria ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso El Señor héroe de la guerra Portones alza los dinteles Levantaos puertas antiguas Va a entrar el Rey de la gloria ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos Él es el Rey de la gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén El Señor Dios de los ejércitos Es el Rey de la gloria Aleluya Bendecid pueblos a nuestro Dios Porque Él me ha devuelto la vida Aleluya Aclama al Señor tierra entera Tocad en honor de su nombre Cantad himnos a su gloria Decida Dios Que terribles son tus obras Por tu inmenso poder Tus enemigos se rinden Que se postre ante ti la tierra entera Que toquen en tu honor Que toquen para tu nombre Venid a ver las obras de Dios Sus temibles proezas en favor de los hombres Transformó el mar en tierra firme A pie atravesaron el río Alegrémonos con Dios Que con su poder gobiernan eternamente Sus ojos vigilan a las naciones Para que no se subleven los rebeldes Bendecid pueblos a nuestro Dios Haced sonar sus alabanzas Porque Él nos ha devuelto la vida Y no dejó que tropezaran nuestros pies Oh Dios Nos pusiste a prueba Nos refinaste como refinan la plata Nos empujaste a la trampa Nos echaste a cuestas un fardo Sobre nuestro cuello Cabalgaban Pasamos por fuego y por agua Pero nos has dado respiro Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendecid pueblos A nuestro Dios Porque Él me ha devuelto la vida Aleluya Venid a escuchar Os contaré lo que el Señor ha hecho conmigo Aleluya Entraré en tu casa con víctimas Para cumplirte mis votos Para cumplirte mis votos Los que pronunciaron mis labios Y prometió mi boca en el peligro Te ofreceré víctimas cebadas Te quemaré carneros Inmolaré bueyes y cabras Fieles de Dios Venid a escuchar Os contaré lo que ha hecho conmigo A Él gritó mi boca Y lo ensalzó mi lengua Si hubiera tenido yo mala intención El Señor no me habría escuchado Pero Dios me escuchó Y atendió a mi voz suplicante Bendito sea Dios Que no rechazó mi súplica Ni me retiró su favor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid a escuchar Os contaré lo que el Señor Ha hecho conmigo Aleluya Dios resucitó a Cristo Entre los muertos Aleluya Para que nuestra fe y esperanza Se centren en Dios Aleluya De los hechos de los apóstoles Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos reunidos en un mismo lugar De pronto se oyó un estruendo Que venía del cielo Como un viento impetuoso Que invadió toda la casa Donde estaban reunidos Y aparecieron unas como lenguas de fuego Que se repartieron Y se posaron sobre cada uno de ellos Todos quedaron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en lenguas extrañas Según les hacía expresarse el Espíritu Vivían a la sazón en Jerusalén Judíos Hombres piadosos Que pertenecían a todas las naciones Que hay bajo el cielo Al producirse aquel estruendo Acudió un gran gentío Y todos quedaban atónitos Al oírlos hablar Cada uno en su propia lengua Maravillados y llenos de estupor Exclamaban Pero ¿No son galileos Todos estos que están hablando? Pues Como cada uno de vosotros Los que estamos oyendo Hablar nuestra lengua materna Partos Medios Elamitas Los que vivimos En Mesopotamia Judea Y Capadocia Romanos Tanto judíos de raza Como prosélitos Cretenses Y árabes Todos los estamos oyendo Hablar en nuestras lenguas Las grandezas de Dios Perplejos Y llenos de estupor Se preguntaron unos a otros ¿Pero qué es esto? Otros se burlaban Y decían Están llenos de mosto Pedro Acompañado por los once Alzó entonces su voz Y dirigió este discurso Judíos Judíos y moradores Todos de Jerusalén Prestad atención a mis palabras Y tenedlo bien entendido No están estos ebrios de vino Como vosotros pensáis Pues son todavía las nueve de la mañana Lo que estáis viendo Es el cumplimiento De esta profecía De Joel En los últimos días Dice Dios Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Profetizarán vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros jóvenes Tendrán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Hasta sobre los siervos Y las siervas Derramaré mi espíritu En aquellos días Haré prodigios Arriba en el cielo Y señales abajo En la tierra Sangre Fuego Columnas de humo El sol se oscurecerá La luna Aparecerá sangrienta Antes de que llegue El día del Señor Grande y terrible Y cuantos invoquen El nombre del Señor Se salvarán Cuantos invoquen El nombre del Señor Se salvarán No hay bajo el cielo Otro nombre Dado a los hombres Por el que nosotros Debamos salvarnos Aleluya Jesús En la piedra Que desechasteis Vosotros los arquitectos Y que se ha convertido En piedra angular En ningún otro Se encuentra la salud No hay bajo el cielo Otro nombre Dado a los hombres Por el que nosotros Debamos salvarnos Aleluya De las disertaciones De San Atanasio De Antioquía Obispo Después que Cristo Se había mostrado A través de sus palabras Y sus obras Como Dios verdadero Y Señor del universo Decía A sus discípulos A punto ya De subir a Jerusalén Mirad que subimos A Jerusalén Y el Hijo del Hombre Será entregado A los gentiles Y a los sumos sacerdotes Y a los escribas Para que lo azoten Hagan burla de él Y lo crucifiquen Esto que decía Estaba de acuerdo Estaba de acuerdo Con las predicciones De los profetas Que habían anunciado De antemano La muerte Que había de padecer En Jerusalén Las sagradas escrituras Habían profetizado Desde el principio La muerte de Cristo Y todo lo que sufriría Antes de su muerte Como también Lo que había Que suceder Con su cuerpo Después de muerto Con ello predecían Que este Dios Al que tales cosas Acontecieron Era impasible E inmortal Y no podríamos Tenerlo por Dios Si al contemplar La realidad De su encarnación No descubriésemos En ella El motivo Justo y verdadero Para profesar Nuestra fe En ambos extremos A saber En su pasión Y en su Impasibilidad Como también El motivo Por el cual El verbo De Dios Por lo demás Impasible Quiso sufrir La pasión Porque era Porque era Era el único Modo Como podía Ser salvado El hombre Cosas Todas estas Que solo Las conoce Él Y aquellos A quienes Él Se las revela Él en efecto Conoce Todo Lo que Ataña Al Padre De la misma Manera Que el Espíritu Penetra En la profundidad De los Misterios Divinos El Mesías Pues Tenía que Padecer Y su pasión Era totalmente Necesaria Como Él mismo Lo afirmó Cuando calificó De hombre Sin inteligencia Y corto De entendimiento A aquellos Discípulos Que ignoraban Que el Mesías Tenía que Padecer Para entrar En su Gloria Porque Él en verdad Vino Para salvar A su Pueblo Dejando Aquella Gloria Que tenía Junto Al Padre Antes Que el Mundo Existiese Y esta Salvación Es aquella Perfección Que habla De Que había De obtenerse Por medio De la Pasión Y que había De ser Atribuida Al que Nos guiaba A la Salvación Como Nos Enseña La Carta A los Hebreos Cuando Dice Que es El que Nos guía A la Salvación Perfeccionado Por medio Del Sufrimiento Y vemos En cierto Modo Como Aquella Gloria Que poseía Como Unigénito Y a la Que por Nosotros Había Renunciado Por el Breve Tiempo Le Restituido A través De la Cruz En la Mienma Carne Que había Asumido Dice En efecto San Juan En su Evangelio Al Explicar En que Consiste Aquella Agua Que dijo El Salvador Que brotaría Como un Torrente Del Seno Del Que Crea En Él Esto Lo dijo Del Espíritu Santo Que Habían De Recibir Los Que A Él Se Unieran Por La Fe Pues Aún No Había Sido Dado El Espíritu Porque Jesús No Había Sido Glorificado Aquí El Evangelio Identifica La Gloria Con La Muerte En Cruz Por Esto El Señor En La Oración Que Dirige Al Padre Antes De Su Pasión Le Pide Que Lo Glorifique Con Aquella Gloria Que Tenía Junto A Él Antes Que El Mundo Existiese Como Quisiese Dios Por Quien Y Para Quien Son Todas Las Cosas Llevar Un Gran Número De Hijos A La Gloria Convenía Ciertamente Que Perfeccionase Por Medio Del Sufrimiento Al Que Iba A Le Lle A La Salvación A Él La Gloria Y El Poder Por Los Siglos De Los Siglos Aleluya El Mesías Tenía Que Padecer Para Así Entrar En Su Gloria A A A Por Dios Aleluya Himno Señor Dios Eterno Alegres Te Cantamos A ti Nuestra Alabanza A ti Padre Del Cielo Te Aclama La Creación Postrados Ante A ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la iglesia santa, por todos los confines extendida, con jubilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, hijo eterno, unigenito de Dios, santo espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú, para salvar al hombre, tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate, pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Oremos, Señor Dios, que nos has proporcionado el remedio de nuestros males con el misterio pascual. Colma a tu pueblo de tus dones celestiales para que alcance la perfecta libertad y llegue a gozar plenamente en el cielo de la alegría que ya ha comenzado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.